Yo creo que es un hecho, simplemente constato un hecho que todos conocíamos, que hubo una gran depresión el año pasado, 2020, la economía mundial cayó en menos 3.3 y varias economías, todas las economías del mundo, alrededor del 95% de los países del mundo registraron un crecimiento negativo el año pasado. Este año, por el contrario, todas las proyecciones indican que va a haber una recuperación, va a haber una reactivación de la demanda agregada a nivel mundial. En la economía dominicana, igual, hemos hecho una proyección a partir del 10 de junio de 2021, que es el marco macroeconómico que sirve para formular el presupuesto, y estimamos que en el año 2021 tendríamos un aumento de 7.5%. No hay factores estructurales de política doméstica que estén creando inflación, más allá que los inherentes a un proceso de recuperación. Muchísimas gracias.